La persona que aparece imputada de estos episodios que tuvieron lugar durante el fin de semana pasado actualmente se encuentra internado en una clínica psiquiátrica local con un cuadro de posible demencia si bien no es un aspecto o un extremo absolutamente determinado esto es lo que indica la admisión en esa clínica esta persona ya estaba medicada con medicación antidepresiva y a partir de ahora con medicación antipsicótica a partir de estos episodios supongo que tiene que ver con cierta tensión que le produjo todo esto y agravó ese cuadro que ya traía de base básicamente en el examen de admisión se establece que esta persona podría ser peligrosa para sí también para terceros y eso es lo que determina su internación en la clínica local El colega recién preguntaba, ¿esto lo hace imputable o inimputable o no tiene nada que ver una cosa con otra? Eso lo veremos en base a un psicodiagnóstico, un examen psicológico y psiquiátrico que se lleva a cabo a partir de la intervención de la asesoría pericial de este departamento judicial y allí veremos si este cuadro se produjo en forma sobreviniente o ya existía desde antes y al momento de los hechos creo que es muy prematuro todavía poder hablar de imputabilidad o inimputabilidad máxime cuando recién se están disponiendo las medidas esto ocurrió hace unos tres días y hemos dispuesto la entrevista psicológica en el día de la fecha de la menor víctima a fin de determinar si se encuentran condiciones de prestar declaración en lo que se denomina Cámara GESEL luego también a la vez se solicitó a la Justicia de Garantías la Cámara GESEL para llevarse a cabo próximamente estimamos que la semana próxima más tardar tomamos contacto con la familia en el día de la fecha tratamos de serenar un poco los ánimos que están creo en alguna medida exacerbados y uno puede entender perfectamente la reacción familiar pero creemos que es necesario recuperar la calma en torno a estos episodios la respuesta del sistema penal está presente y por supuesto esto lleva cierto tiempo son tiempos lógicos, no tiempos burocráticos no tiempos que tengan que ver con digamos, tienen que ver estrictamente con el tiempo que necesita la causa para poder establecer una imputación si es que una vez que lleguemos a esa instancia